Se viene la jornada número 7 y el próximo fin de semana Monalcas Moreira estará visitando al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Alberto Chivo Córdoba. Un partido que guarda sentimientos encontrados para Hernán Cristante, pues recibe la visita de quien fue de alguna u otra manera como lo señala él, su maestro Enrique Rojitos Mesa. Un hombre que ha dejado un gran legado y que lo sigue dejando al momento en el fútbol mexicano. El respeto a su equipo, respeto a lo que él hace, vuelvo a decir, es un maestro, un maestro de vida, un maestro en todo, alguien a quien le admiro. El profe es un tipo exitoso, creo que ha dejado legado no solamente en el fútbol, en sus hijos, en nosotros, en mucha gente, así que todos o la mayoría tomamos que deja un legado cuando se retira, pero igual lo está haciendo. Ya en la parte deportiva aseguró Hernán Cristante que después de ese un poco titubiente comienzo, el equipo Escarlata ha sumado puntos importantes. Lleva tres jornadas sin perder y estará buscando este fin de semana ligar nuevamente una victoria, tres puntos, que lo coloquen en la parte alta, o al menos dentro de los ocho mejores, dentro de esta temporada de la apertura 2016. Sí, sí, es un equipo que a veces se parte por la velocidad que tienen, sobre todo la gente de afuera, tiene buen fútbol en el medio. Ha logrado tener más volumen de juego en estos últimos partidos que en los primeros. Y siempre practicando un fútbol ofensivo, creo que tenemos ciertas similitudes. Monarca hoy es un equipo muy rápido, en áreas de, en ciertos sectores marca diferencia. Entonces uno tiene que estar atento a eso. Pero bueno, más allá de lo que pueda hacer Morelia, tenemos que estar más involucrados con lo que tenemos que hacer nosotros, sin pensar en demasía en el rival. Mi deber es hacer las cosas lo mejor posible para darle un sustento. No salir a buscar resultados por salir a buscar. Me parece que eso es un facilismo. Hernán se refirió a la salida de Darío Bottinelli, que se ha enrolado ya en el fútbol de Argentina con gimnasia y esgrima. Así se refirió precisamente al pollo. No, pero la salida de Bottinelli fue por circunstancias particulares. Hay jugadores que necesitan salir, despejarse, cambiar de ámbito para poder dar un extra, para poder encontrarse ellos. Bottinelli ha sido un esfuerzo grande por mejorar y no se le estaban dando las cosas. Entonces a veces es mejor para un jugador tener la opción de irse a jugar a otro lado que quedarse en la misma institución. Descartó por otro lado prácticamente que se vaya a cubrir o se busque una plaza para que llegue precisamente a Toluca y pues supla la ausencia de este lugar que ha dejado Darío Bottinelli, ausente ya del conjunto rojo desde hace varios días. Desde Metepec, México, soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo. Deportes Nuestro Mundo. Deportes Nuestro Mundo. Gracias.